El siguiente vlog contiene material que puede ser Bastante, bastante verraco, picuchísimo Así que si tienes oídos virgenes Puta, mejor no lo veías, bro Ahí nomás Ya, pe, soy Cacas, te piso amor Tranquilo, pe, jugador Jaja, la pechuga lo pulpí Hace algunos días, mientras soñaba pavos Tra, trae el humor, trae el humor Si no, no funciona Se me acerca el rey y me dice Ay, Cacas Por cuestiones de tiempo voy a cortar esta conversación de fumones Hasta que me cuente el lío Ay, Cacas, la hueva es que en mi chamba hay una hembrita, pe Que le quiero partir el chico Y yo sé que ella también quiere, pe Porque cada vez que la ve en la mañana ella me dice buenos días Pero el problema es que ella tiene flaco, pe Y yo también No, pe, que yo también tengo flaca, pe Así que como ya pasó Navidad Y todos volvemos a ser la misma gente de mierda Hoy les enseñaría como chucha Decirle que sea tu trampolín Esa toque, mamá Si le quieres meter letra No se denuncie ni Facebook, ni Twitter, ni Whatsapp Porque esa huevada deja huella, pe Ve, ni bien empieza y ya te está regalando Así que lo que tenemos que aplicar es el floro presencial Hola, pero qué hermoso has venido hoy Como se nota que quieres pinga Claro, pe, directo al ñano Si ves que sonríe y no te denuncia por acoso Invítala a salir terminando la chamba Amiguita Y cuando termina de barrer, ¿para dónde sacas? Ay, me voy para el paradero de la 8 Y así no sea tu paradero, le dices Uy, pero qué coincidencia Yo también voy para ahí, pe mía Así que ya te acompaño, no vaya a ser que dice Te atoques un poquito de pinga Es que lo clásico nunca pasará de moda Mientras te haces el huevón y le invitas a su moliente Me estás dando que tan molida está esa zona de guerra Con preguntas como Amiguita, ¿y tienes hijos? Sí, tengo tres, no más Ay, si esa huevada ya está robada ¿Ya qué chucha va a ajustar? ¿Qué? ¿Y cuando me viene un cacho o no cachas? No, ya no es como antes Claro, pero cómo quiere que sea como antes Si esa huevada no ajusta Ya todavía tiene la cuncha y reclamar Oye, ¿y tienes perro? Sí, un pastor alemán ¿Y qué chucha es el lima, predicando? Ja, 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 eres un loquillo No, en serio, ¿qué chuchas es el lima? Nada que hacer, que ese troncho me ha dejado de imbécil Repítete a salida como máximo cinco veces No más Porque si no terminará el libreto en la frenzote Recuerda que los Hermanitos No, cachan Si tu culito firme es celosa, te va a cuadrar Oye, mierda, ¿por qué llegas a las nueve de la noche Si tú salas en siete y cuarto? Por lo que deberás tener una excusa maquinada Es que es el tráfico, pues, mi amor Entonces yo salgo a siete y cuarto, pues Entonces yo agarro la punta ¿Qué hora es punta, mierda? Si canta así los carros Si pide que soy freelance Una vez que logres huevear bien a tu firme Es hora de ser sincero con tus sentimientos Y llevar a chupar a tu futura trampa Así que va pidiendo chelas de tres en tres Y cuando vea que ya está sazonada Le clavas un pico ¿Qué, de frente? No, le pides permiso Amiguita, disculpa, ¿te puedo besar? Vamos, se mierda De frente nomás Porque acá lo que tenemos que evitar Es que la cojuda piense Así que si en pleno pico te devuelve el chape Pide tres más Y zafa pa'l telo Pero en caso te diga No puedo, tengo novio Como todo un caballero Le pide disculpas Y cuando vaya al baño Le enseña la pieza ¿Qué? Pero no pa' violarla Sino pa' romper el día de López Y tener un tema de conversación Una vez expuesto el objeto contundente O se caga de risa Y sigue enchapando O se caga de risa Y termina preso en un penal Y es que conseguir una trampa Es como tener un amigo racista Entre menos hable, mejor Porque al no verbalizar Te evitas razonar Y disminuye ese lazo empático Que compartes con él O la traicionada ¿Qué? Que cierres el hocico Pa' no recordar que está cagando a tu firme ¡Hola! Además, que al no conversar con tu trampa Evitas que te haga preguntas estúpidas Como ¿Qué somos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo te piensas divorciar? ¡Puras huevadas! Así que ya sabes, chibolo pulpín Si ves que tu jefe está practicando El floro presencial En alguna de sus practicantes Pégale este video de su muro Para que su mujer se entere Que le quiere sacar la vuelta Y de paso quédate sin chamba Y a continuación Está saliendo toda esa gente Que hace cachuda a su firme Ahí está Fío como la concha de su madre Pero bien que tira Y aunque no lo crean Ese es su foto del Tinder Y gracias a mis técnicas Él sí cacha Con hombres Pero cacha Así que si tú también quieres salir En el próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandar tu foto con tu polo en la cabeza A cualquiera de las redes sociales Que está acá abajo En la descripción Uy caca Si te la puedo mandar por ser post No, tú eres muy feo Para salir en los videos Sí, todavía no tienes tu polo en el canal Eso te pasa por tener trampa Porque cuando tienes trampa Todos sabemos que gastas el doble Así que si quieres tu polo en el canal Lo único que tienes que hacer Es entrar al fanpage de Maga Que está acá abajo En la descripción Mandarle un imbo Diciéndole Ay Maga Quiero mis reimpresiones A recuerda que le envío A todo el Perú Es gratiol Y el polo Solo por hoy Para ti El polo No Y ahora sí estamos acá En la parte de abajo En la parte de arriba Vas a encontrar unos botoncitos interactivos Lo cual le puedes dar tap Desde tu celular Para suscribirte al canal O ver videos más viejos A recuerda que si no lo haces Le digo a tu mujer Que me ha dicho Que te enseñe Como chucha A tener trampa Y además De corto Y aunque mucha gente te diga Que es correcto Formalizar con tu trampa Cuando ya la embarazaste Déjame decirte Que Esas son huevas Que te enseñe Que te enseñe